¡Saludos, Presidente! ¡Saludos, Presidente! ¡Saludos, Presidente! Formularon otras interrogantes que también debemos contestar de la solidaridad, respetando las diferencias, las asimetrías. Damos nuestra bienvenida a Venezuela. La posibilidad de sumar nuevos miembros, como la República Bolivariana de Venezuela, además de una muestra de vitalidad en nuestro camino de integración, puede ser un hito que marque una ampliación del espacio del Mercosur a escala continental. Esta nueva adhesión debe consolidarse como un paso para la concreción de una comunidad sudamericana de naciones en la inteligencia de que la unidad y la integración nos hará grandes. Mercosur es vocación que impulsa y convoca. Es una... Eso no se va a solucionar por sí solo. Es un fenómeno sumamente grande. Se requiere la acción con... Chávez. No conviene a Mercosur. Dicen algunos. Chávez. ¿Va a politizar Mercosur? Sí. Yo creo que el Mercosur hay que politizarlo. No creo que sea una crítica ni un temor. Hay que darle carácter mucho más político. Creo, como dijo Lula, que es un proyecto político el Mercosur. El Mercosur no puede ser un proyecto de las élites, de las oligarquías o de las transnacionales o de los intereses meramente económicos o economicistas. Gracias. Gracias.